Hoy, cuando vivimos un momento de crisis, de dolor y de angustia a nivel mundial, también es un llamado para que desde la Palabra de Dios hagamos una reflexión. Nos dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículo 11 y siguiente, Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. El llamado en ese momento también es para que entre todos y todas, no importando su condición social, no importando su política, dice Ureli y Llamas, que nos unamos entre todos y todas a pedirle al Padre Celestial que por favor tenga misericordia y piedad de toda la humanidad entera. Pero también pedirle a Dios que ilumine a los científicos para que pronto puedan conseguir una cura para la enfermedad que estamos viviendo, como es el COVID-19. También como iglesia particular del Chocó y de Quindó, invitamos al pueblo quinduceño también a la solidaridad con aquellos hermanos y hermanas que sufren. Y en esos momentos donde hay tanta angustia y tanto miedo, no es para tener miedo, es para confiar en Dios y también para ser solidarios. Aquellos que tocan, aquellos que llaman, que hay una voz que les pueda responder y así poder mitigar todas sus necesidades. Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de la zona norte de Quindó, les habla el Padre Johnny Milton Córdoba Mosquera. Que el Señor nos bendiga y nos proteja, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.